Ya salió el peine, diputada de Morena hace señalamiento contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, lo cual podría tener esta responsabilidad por el acontecimiento sucedido allá en Chihuahua, en migración. Prácticamente ella hizo un convenio con los Estados Unidos para retener migrantes en su estado, creando una sobrepoblación y pues esto fue lo que pasó. Pero vámonos amigos con el intro del video, regresamos con esta videoinformación. Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política. Antes que nada te deseo que tengas un excelente día. De igual manera te invito a que le den me gusta el video y lo compartas en tus redes sociales. Amigos, culpan a la gobernadora de Chihuahua. Hasta ahorita no ha salido a decir nada al respecto. Inclusive ya está mandando a sus acosadores, golpeadores contra el presidente López Obrador. Y hasta el presidente López Obrador lo dice en un video que vamos a estar pasando al final de esta videoinformación. Pero la diputada de Morena, Andrea Chávez, acusa a la gobernadora Maru Campos, que fue lo que sucedió. Publicaba esto Genaro Villamil hace dos días. Dice, Plataforma Sentinela, al servicio de Texas, para detener a migrantes. ¿Por qué la gobernadora Maru Campos firmó un acuerdo migratorio con el gobernador de Texas sin tener facultades para eso? Bueno, esto era en forma de pregunta, porque no se ve cuando se abre el signo de interrogación, pero termina con signo de interrogación. Aquí estaría. ¿Por qué la gobernadora Maru Campos firmó un acuerdo migratorio con el gobernador de Texas o Texas cuando ella no tiene esas facultades? Y en lo que estaba leyendo toda esta nota y lo que presenta la diputada Andrea Chávez acerca de esto, es que la gobernadora según lo hace nada más para quedar bien con Estados Unidos. A mí se me hace que hay algo más, porque está utilizando dinero del presupuesto de su estado, dinero de los mexicanos para apoyar a este legislador o político estadounidense, gobernador al parecer, es el gobernador de Texas al parecer. Bueno, nuestros amigos que viven en Texas del otro lado, pues nos lo podrán hacer saber, ¿no? Pero miren, aquí está. Andrea Chávez revela que el gobierno de la panista Maru Campos se arrodilló ante los republicanos y comprometió cuatro mil millones de pesos del presupuesto estatal, o sea, del estado de Chihuahua, para frenar la migración hacia los Estados Unidos, hacia Texas. ¿Por qué es la pregunta? Aquí está, directamente Andrea Chávez, vea. Me parece lamentable que el estado de Chihuahua utilice el presupuesto público para congraciarse con los deseos racistas, anti-inmigrantes y xenofóbicos de la extrema derecha en Texas. Y todo por quedar bien con los republicanos extremistas que odian a México. Aquí la prueba. Y aquí está el memorándum de entendimiento entre el estado de Texas y el estado soberano de Chihuahua. Entonces, aquí tenemos a ambos gobernantes de Texas y de Chihuahua. Y acá hay un apartado que menciona. Los estados trabajarán de manera conjunta para detener el flujo de inmigrantes procedentes de más de 100 países que ingresan a Texas de manera ilegal a través de Chihuahua, incluyendo la provisión de recursos para responder a las áreas de conflicto según las vayan identificando el Departamento de Suedad Pública de Texas. Y el otro punto dice, Chihuahua ha iniciado y continuará realizando mayores medidas de seguridad en su frontera, tanto en los puertos de entrada y a lo largo del río Grande para prevenir la migración ilegal desde Chihuahua hacia Texas. Estas medidas incluirán la plataforma Sentinela, la cual es una inversión tecnológica del gobierno de Chihuahua de casi 200 millones de dólares, que permitiría a la Policía Estatal de Chihuahua rastrear vehículos desde el momento en que salen del parque industrial en Ciudad Juárez hasta que crucen la frontera hacia Texas. Yo estaba leyendo esto y decía, bueno, ¿y qué gana Maru Campos? ¿Por qué utiliza dinero del Estado para ayudar al gobierno de Estados Unidos? Me queda claro que el gobernante de Texas de Estados Unidos pues anuncia esto en su ciudad mediáticamente queda bien, ¿no? Porque obviamente hay muchos estadounidenses que no quieren ilegales en sus países, en su país, perdón, mexicanos o latinoamericanos o de donde sean, no lo quieren, ¿no? Y por esto dicen, ah, el gobernador de Texas está haciendo esto, qué bien, ya no hay tanta migración hacia Estados Unidos y hacia Texas en particular. Eso es lo que gana el gobernante tejano. Pero, ¿pero qué gana Maru Campos? Según dicen, estaba leyendo, nada más que dar bien con el gobierno de Estados Unidos, pero a mí me parece que hay algo más de fondo, ¿no? Dice ahora Mendieta, el gobierno panista de Chihuahua firmó con el gobierno de Texas un memo en el que comprometió cuatro mil millones de pesos del presupuesto estatal para frenar la migración a Estados Unidos. Estos no eran los mismos que ayer decían que defendían los derechos humanos de las personas migrantes, los estadounidenses. Y sí, en efecto, ¿por qué están utilizando dinero del presupuesto? Porque es la plataforma sentinela del gobierno de Chihuahua, estrategia de seguridad de primer mundo, es. Y hay algo que me llama la atención. Sí, aquí está, nos explica qué es la plataforma sentinela, etcétera, etcétera. Me llama la atención porque el uniforme de este equipo sentinela dice SWAT como quisieran copiar a los SWAT. De Estados Unidos, ¿no? Para empezar. Si nos vamos a SWAT, ¿qué significa de la palabra inglés? Significaría aplastar, ¿no? Crush, smash, squash. SWAT también está aplastar. Ahora, específicamente SWAT, ¿qué significa, no? SWAT, ¿qué es la SWAT en Estados Unidos? Special Weapons and Tactics, unidades especializadas en intervenciones especiales de gran peligro a diversos cuerpos policiales de los Estados Unidos de América. Eso significa SWAT. Parece que, pues, a Amaru le gusta mucho, pues, ciertas cosas de Estados Unidos y de entre ellos, pues, puso esto, ¿no? Hasta el equipo SWAT en Chihuahua. Creo que hayamos escuchado el equipo SWAT, del FBI y todo eso. De agencias de seguridad de Estados Unidos, ¿no? Pero veo que está fascinada esta señora. Y miren, Plataforma Sentinela al servicio de Texas para detener a migrantes. O sea, esto crea una sobrepoblación para Chihuahua. Donde precisamente pasó en esta unidad, en estas instalaciones de migración, donde, pues, pasó lo que pasó. Ya sabemos la polémica, ¿no? El jueves 14 de abril del 2022, la gobernadora María Eugenia Campos firmó un acuerdo de corporación con el gobernador Greg Abbott. Ahí está, tenemos los datos. Greg Abbott, este señor gobernador de Texas. Para detener el flujo de migrantes de más de 100 países que ingresan ilegalmente a Texas a través de Chihuahua. Estas medidas incluirían la Plataforma Sentinela, ¿no? La Plataforma Sentinela es un proyecto de seguridad que incluye miles de cámaras biométricas, una torre de 20 pisos en Ciudad Juárez. Contrato, 4.200 millones de pesos que se otorgó mediante adjudicación directa a Seguritech Privada, famosa por cobrar equipo a sobreprecio. Además, se clasificó como información reservada por cinco años. O sea, no lo estoy inventando, aquí lo estoy leyendo. Pero, entonces, ¿por qué es importante esto, no? Porque la gobernadora Campos, Maru Campos, firmó un acuerdo con el gobierno extranjero en materia migratoria y tráfico de drogas, incluyendo inspección en cruces fronterizos, sin tener las facultades constitucionales para hacerlo. Imagínense. Ahí está, ¿no? Ahí está el mismo comunicado este que nos pasaron hace un momento. Ahora, ¿por qué no ha salido la gobernadora Maru Campos a hablar al respecto? ¿Por qué se ha quedado callada? ¿Por qué los panistas no la señalan, no la acusan? Unas imágenes que, por cierto, el presidente López Obrador dice, tú eres una enviada de Maru Campos, porque le están señalando acerca de toda esta situación que está pasando ahí en Chihuahua, y el presidente lo dice. De lunes, mire, así fue el diálogo, entre comillas, del presidente con un grupo de personas, entre ellos sí había migrantes, y cuando alguien le reclama algo, le dice, a ti te mandó Maru, refiriéndose a la gobernadora panista de Chihuahua, que tampoco se ha visto ni oído, como se repito, le decía ayer, ni el presidente municipal de Ciudad Juárez, ni la gobernadora de Chihuahua, han dicho, esto ocurrió en mi territorio. Repito, como le decía ayer, si hubiera sucedido esta tragedia en Etiopía, que tampoco hubieron opinado, pero ocurrió en el estado de Chihuahua, donde Maru Campos es gobernadora, y en el municipio de Ciudad Juárez, cuyo presidente municipal no ha dicho nada. Vamos a ver el video y se los voy contando. Ahí va sentada la camioneta, así en la suburbana, adelante. Está rodeado de gente, le dan cartas, ándale, ahorita va a decir, aváncele, aváncele, muévanse. No provoques. No provoques, lo está diciendo. No provoques. No, pero no lo hacía yo así, no lo hacía así. No, no lo hacía. De manera pacífica. No había misiones. De manera pacífica. ¿De qué se me hace? ¿De qué se me hace? ¿De qué se me hace? Que ya te mandó Maru, mi amor. Ahí está, en medio de los gritos, del sentío. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, gritan algunos. Avánce, avánce, avánce. No se quitan de enfrente. Se me hace que te mandó Maru. Bueno, de esos son los... Bueno, pues. Maru enviándole gente al presidente, al parecer, ¿no? Hasta el propio presidente lo dice. A mí se me hace que te envío Maru. Y ella, la señora, no se ha escuchado nada al respecto. ¿Por qué será? El que cae, otorga, dicen por ahí. Pues, amigos, valientemente la diputada Andrea Chávez y también Abraham Mendieta señalan a la gobernadora de Chihuahua por tener esta corresponsabilidad y por también ocasionar una sobrepoblación y retener ahí migrantes cuando no tienen la capacidad o las instalaciones necesarias como para detenerlos, ¿no? ¿Qué recibiría a cambio? Pues, es la gran incógnita. Muchos ya se han imaginado. Pues, amigos, esta es la información que les traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos. Dale me gusta, comparte tus redes sociales, suscríbete a este canal de Estadística Política, activa la campanita para que tienen las notificaciones. Nos estaremos viendo en la próxima información, amigos. Y recuerden que los números siempre sean exactos si no es un fraude. Nos vemos. Hasta la próxima.